Amigos, ¿cómo están? Soy Juan Solo. Quiero explicar cómo tocar mi canción Amnesia. Esta rola está en Re mayor. Le empiezo en Re Max 7, que es este acorde que estoy poniendo aquí. En realidad tiene como una estructura un poco rara, porque esta es la que, digamos, más notas lleva de todas mis canciones. Entonces empiezo haciendo Re. Luego La mayor y luego un Si menor 11, que ya lo ocupamos en querido corazón. Luego vuelve otra vez Re, La y Mi menor aquí. Mi menor Sol, para cerrar la vuelta. Suena así. En el verso vuelve a hacer exactamente lo mismo, y la tercera vuelta cambia un poquito, porque en lugar de volver después del Si menor 11 al Re, baja a Mi y luego va Sol y La. Y hace así. Hoy me encontré un viejo algo con nuestras fotos, y en dos goteras se han convertido en mis ojos. Te cuento el mundo que te he olvidado y es obvio. Mi, ni te he borré, ni te he dejado de extrañar. Se repite por dos. Y luego cuando viene, termina, ¿no? Y en todas partes te dejé. Así termina el segundo y vuelve al Re. Entra el coro en Re y luego hace Fa sostenido mayor 7. Luego hace Si menor 7, que yo lo toco aquí. En esta inversión. Esto es un La menos 7. Y luego hago un Re 7, 9. Y luego hago un Sol, Mach 7. Luego hago Re con bajo de Fa sostenido. Mi menor. La. Entonces el coro suena así. ¿Listo? Cuando termina, dice. Lo que daría por tener. Así menor 11. Sol, Mach 7. Otra vez. Sol y La. Vuelve al verso. La realidad es que yo no sé administrarme. Igual que el verso anterior. Vuelve otra vez al coro. Y cuando termina el coro, hace un puente. Entonces hace. Lo que daría por tener. Alnesia y arrancarte de una vez. Hago Si menor 11. Sol. Luego voy a Re. Saben lo que es. Es un La. Y luego voy otra vez al Si menor 11. Al Sol. Y este. En lugar de ir a Re. Voy a Mi menor. Pasando por Fa sostenido. Entonces hago. Ajá. Otra vez el La. Para ir al coro. Entonces el puente completo suena. Y vuelve otra vez al coro. Y vuelve otra vez al coro. Y cuando termina. Vuelve otra vez al Si menor 11. Amnesia. Otra vez al Si. Y luego hace. Termina en Mi menor. ¿No? Entonces hace. Una vuelta de. Si menor 11. A Sol. Y luego hace otra vez. Si menor 11. Y luego. Sol natural. Re con bajo de Fa sostenido. Y Mi menor 7. Y ahí se termina. Buen terminal en Re Max 7. Me gustaría. Explicarles otra opción. Para tocar el coro. Que son los mismos acordes. Pero en otra posición. El Re Max 7. Si no lo tocas aquí. Tal vez si estás empezando. Te puede ser más fácil tocarlo aquí. Con estas. Estas tres notas aquí. Entonces puedes tocar. El Re. Luego el Fa sostenido. Mayor 7. No hay de otra más que esta. Si menor 7. Lo puedes tocar aquí mismo. Luego esto. Lo echas dos trastes para atrás. Para que te quede un La. ¿Listo? Entonces también puedes tocarlo así. Entonces quedaría. Me sobran ganas. De echar atrás. El tiempo y no saber. Como te llamas. Ya no sentir. Que calas en mis huesos. Y despertar. Sin recordar. Tu ausencia. Lo que daría por tener. Y ya vuelve al Si menor 11. ¿No? La negación. Ojalá les sirva este tutorial. Soy Juan Solo. Nos vemos en el que sigue.